Esta semana en Una Voz con Todos, en esta nueva transición mundial, la migración es un tópico que debe ser atendido en garantías y obligaciones. Ciclo MIG Género presenta, MyScale, discriminación e intolerancia, dos ideas radicales al concepto de democracia e igualdad, la historia de los judíos. La integración y la atención a minorías construyen un equilibrio social que toda comunidad debe experimentar. Yo, mi sexo y lo que soy. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx